Hada la guardia vivió su vida entre las dos orillas del río de la plata y entre la literatura y la prensa escrita. Fue de las primeras redactoras profesionales. Su larga y delgada figura se convirtió en un emblema del arduo y silenciado trabajo que tuvieron las mujeres en este ámbito dominado por los hombres. Soy una periodista, por eso lo que escribo es corto y puede ser entendido por todo el mundo. Si alguien me dijera que no comprende algo en uno de esos cuentos hechos en medio de mis agitados días, ya no encontraría una razón para publicarlos.